Llegar hasta un centro hospitalario para ser atendido de manera urgente por personal y equipo médico especializado es vital para los pacientes que se encuentran en lugares remotos o de difícil acceso aquí en nuestro país y quienes se requieren de los vuelos ambulancia, los cuales son efectuados por pilotos y policías de la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública. Es así como este servicio ya efectuó 51 vuelos ambulancia en lo que va de este año, en los primeros tres meses de 2018 hasta diferentes puntos del territorio nacional. Mientras que para el año 2017 se hicieron 280 y en el 2016 se contabilizaron 253 traslados aeromédicos. En la zona sur, las regiones indígenas en las partes más remotas son beneficiadas con estos servicios, como por ejemplo en Punta Burí. Una vez en tierra, los trasladados son llevados a un centro médico de la capital junto a personeros de la Caja Costarricense de Seguro Social en una ambulancia de soporte avanzado de la unidad de bomberos, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María o bien de la Cruz Roja, dependiendo de la situación que se viva.